La paz de nuestro Señor Jesucristo les acompaña a todos ustedes mi carida familia de Dios habla en este excelente día. Reflexionemos en el mensaje de las lecturas de la liturgia de hoy. El tema de las lecturas de hoy sobre la viña que no da fruto es derribada. Nuestro Señor compara a Israel con una viña escogida, especialmente cercada, con una torre donde el vigilante está atento para protegerla de ladrones y animales salvajes. Dios no ha escatimado ningún esfuerzo para cultivar y embellecer su viña. La viña es encargada a labradores inquilinos. El dueño es Dios y la viña es Israel. Los inquilinos, los que Dios ha confiado el cuidado de su gente, son los sacerdotes, los escribas y los ancianos. La ausencia del dueño deja en claro que de verdad Dios confió su pueblo a sus líderes. De ahí la responsabilidad y buenas cuentas que Dios les exige. Los malos propósitos de los arrendatarios de la viña en maltratar a todos los enviados del dueño y finalmente matar al hijo heredero para quedarse con la herencia, muestra claramente la malicia de los líderes que, para sacar sus beneficios propios, no les importa pasar por encima de los demás. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros, que muchas veces, para beneficiarnos personalmente, atropellamos los derechos de los demás. La ambición no solo monetaria, pero también de obtener popularidad, nos ciega al castigo que nos espera, que el mismo Jesús profetiza en el Evangelio de hoy sobre los malvados arrendatarios. Les dará muerte y arrendará la viña a otros trabajadores. Esta es una profecía muy significativa. San Pedro más tarde se la repite al Cenedrín. Esta es la piedra rechazada por los constructores, pero que se ha convertido en piedra angular. La piedra angular es Jesús de Nazaret, pero los arquitectos de Israel que construyen y gobiernan la gente han decidido no utilizarla en la edificación. Por su deslealtad, el reino de Dios le será dado a otros, a los gentiles, que a su tiempo le den a Dios los frutos que Él espera que su viña produzca. Los cristianos en todas las edades deberían ver en esta parábola una exhortación a construir con fe sobre Cristo y asegurarse de no caer en el pecado de aquella generación de líderes que rechazaron a nuestro Señor. También tenemos que estar llenos de esperanza y de un sentido de seguridad, porque a pesar de que algunas veces el edificio, la iglesia, parece estar desboronándose, suena a construcción con Cristo asegurando la piedra angular. Soy el diácono Alfredo Vargas y les deseo que tengan un excelente día. Oremos. Padre lleno de amor, que nos concedes siempre más de lo que merecemos y deseamos. Perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!